¡Eso! Bienvenidos todos ustedes una vez más a este encuentro, a este su espacio de miradas de fe. Yo alegre y feliz como siempre de reencontrarnos nuevamente en esta nueva entrega. Y sé desde ya que todos estamos practicando esa mirada de fe, esa mirada compasiva, esa mirada tierna con nuestros hermanos, que desde ya todos comencemos a ejercitar esa parte nuestra para poder predicar algún día con nuestro ejemplo. Dios les bendiga y bienvenidos todos. Con ustedes estará aquí acompañándoles durante todo este recorrido catequístico su amiga y hermana Jackie Muñoz Cabrera. Y de inmediato paso con nuestro reverendo padre Alexander Váez y mi querida hermana Evelyn Bernal. ¿Verdad? Bienvenidos. Hola, bienvenidas también ustedes. Gracias a Dios estamos acá de nuevo en esta entrega, este nuevo programa. También un saludo a todos los que nos siguen a través ya sea de las redes sociales o del canal Televí, del canal católico La Familia y también por Inmaculada TV. Recuerden que si quieren ver el programa porque no pudieron el día que sale por la televisión, lo pueden buscar también en YouTube como Miradas de Fe. Sí, y por cierto padre, le damos las gracias y la bienvenida a todos ustedes. Adiós por la oportunidad y a ustedes por la fidelidad de su atención. Así que padres realmente en YouTube, así como usted los recomienda, pasan el programa y de hecho ya hay personas que están comentando. A ellos les damos un saludo cordial en nombre de toda la programación de Televí, especial de Miradas de Fe. También tenemos saludos especial para los hermanos de la parroquia San José del kilómetro 22 de la autopista Duarte, junto a con su párroco Roberto Solano, del hermano País de Nicaragua, que está ya también trabajando con toda esa feligresía. Compañero mío de seminario, fuimos compañeros. Ah, bueno, posiblemente, posiblemente. ¡Saludito! ¡Saludito para esa persona! Roberto Solano, aquí está entonces su colega de congregación y de verdad que muchísimas gracias por siempre por el apoyo a nuestra hermana Lucy Meléndez, que está ya también trabajando con todas las comunidades. Y continuamos con los saludos, Jackie. También vamos a saludar a nuestra hermana Patria. Patria es también de la parroquia San Antonio de Padua. Especialmente trabaja en la capilla de Nuestra Sena del Carmen, junto con su ministro. No, pero listado, señores, pero la cosa está buena. Junto con su ministro, Juan Ernesto García. Patria, hermana querida, muchísimas gracias. Gracias por compartir el programa. Gracias por ser también portavoces del contenido de toda la programación de Televida. Pero no solamente se queda ahí. Recuerden que Rosana Aria, señores, está haciendo su programa. Rosana, señor, un aplauso para Rosana, que nos está apoyando grandemente. Así es. Entonces, Rosana me dice que el programa es una acogida muy buena, que incluso hay un poquito de celo en su parroquia, padre. Porque me dice la hermana Ana Jiménez, que ella es del grupo de adoradores de la parroquia suya, Santa Luisa de Santa Lucía Mártir. Ella, también saludo para ti en nombre de esta programación y sobre todo de tu párroco. Así que, hermana, bendiciones, gracias. Sigue disfrutando de todo el contenido y sigue también fregando la semilla de estos conocimientos que aprendemos aquí toda la semana. Así que, de esta manera, vamos a dar inicio con los saludos. Porque sé que van a continuar. Claro, nuestros hermanos de Inmaculada TV, que nos ve desde Georgia, Atlanta. Bendiciones para todos ustedes. Allá con nuestra hermana Odalis y Henry a la cabeza. Dios le bendiga. Y que el Señor le siga iluminando para seguir trillando este camino de la fe. Dios le bendiga grandemente también. San Antonio de Padua de Gascua. Nuestros hermanos allá. San Mateo Apóstol en Villas Agrícolas. Dios le bendiga. Gracias, señores, porque uno se siente tan bien cuando dice, hey, te vi, vi el programa. Qué lindo, qué hermoso programa. Qué edificante, pues, ya uno entiende que está haciendo una obra para el Señor a través del Evangelio. También a nuestros hermanos de Nuestra Señora la Fe. Tengo que darle mi saludo a toda mi gente, padre. Y usted, padre, tiene a quien darle un saludito hoy. Yo tengo mucha gente, pero no me voy a calentar porque si se me queda alguno, entonces se va a poner guapo. Pero sobre todo mi parroquia, Santa Lucía Mártir en Villamella. Bueno, ahí está primero. A todos los feligreses de allá y a todas las parroquias también donde yo he sido párroco. Todas las personas que nos siguen en este programa. Así un saludo para todos y espero que sea siempre un programa para bendición. Amén. Qué lindo cuando uno siembra una semillita y va creciendo. Entonces, Rosana es una de esas personas que está regando esa semillita. Gracias de verdad por este apoyo incondicional y tus hermanas también. Dios te siga bendiciendo por ese llamado porque solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Pues nosotros no nos vamos a llevar la mañana entera, digo, el tiempo completo de saludo. Nos debemos a dar el tema que nos toca y nos corresponde el día de hoy. Ya habíamos hablado de los siete pecados capitales, pero nos quedan todavía tres. Los tres últimos que serían la ira, la soberbia y la envidia. Pero antes vamos a hacer el acostumbrado resumen que el Padre siempre hace. Y además la bendición para dar ya formalmente inicio a este programa. Eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos porque nos permites este espacio, porque nos has traído a la iglesia donde nos educas, donde nos animas, donde nos quieres salvar. Te pedimos, Señor, que seas tú, que inspires las palabras para poder llevar adelante este programa de hoy y que todas las personas que nos escuchen puedan ser beneficiados con esta enseñanza y que sea para ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces el programa pasado, como saben, tenemos ya, este sería el tercer programa que tenemos sobre los pecados capitales y también sobre las virtudes que sirven para contrarrestarlos. El Señor no nos abandona simplemente ahí en la guerra sin armas, ¿no? Siempre nos da las armas para combatir. Entonces a los pecados capitales también están las virtudes que nos ayudan en este combate. Entonces hablábamos, por ejemplo, el programa pasado de la gula. La gula que es un pecado que muchas veces pues nos atrapa. Esto de comer y de comer de una forma desenfarenada. Y muchas veces comer sin pensar en que al otro le hace falta, que quizás el alimento no va a alcanzar para todo. O comer cosas que realmente no son necesarias simplemente por aprovechar el momento. Hablábamos de una forma o cosa, por ejemplo, cuando muchas personas van a los hoteles resort que se sirven unos platos, por ejemplo, que saben que no se lo van a comer. Mucha gente no, padre, los dominicanos. Específico, por favor. No, he visto europeos también. Entonces muchas veces podemos caer en esto de querer comer más allá de la cuenta. Y decíamos que es una cosa que nos afecta espiritualmente, pero también corporalmente. Porque cuando uno pasa el límite, al final también el cuerpo lo siente y termina enfermo. También hablábamos del pecado de la pereza. Este pecado que muchas veces también nos lleva a faltar incluso hasta la caridad. Porque pudiendo hacer cosas buenas, no las realizamos por dejarnos llevar por la pereza. Un poco dormir, otro poco dormitar, me quedo un poquito más, vamos a hacerlo mañana, que todavía hay tiempo. Y recordamos que, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces es importante ver esto, que estamos llamados a ser diligentes. Nos ha conseguido esta gracia de tener la diligencia para poder hacer las cosas a tiempo. Para que podamos también contribuir con nuestro trabajo al desarrollo de la sociedad. Y decíamos también de la pereza espiritual. Que muchas veces tenemos pereza, por ejemplo, para la oración. Sobre todo. Pereza para dedicar un tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. Pereza para hacer el bien a aquellas personas que nos necesitan. Entonces, muchas veces esto nos lleva a ir perdiendo realmente la capacidad espiritual. Por la pereza, por culpa de la pereza, vienen otros pecados. Decíamos que la madre de todos los vicios es el ocio. Como tiene mucho tiempo sin hacer nada, termina en pensamiento de toda índole. Y la gente comienza a inventar y a imaginarse cosas. Y entonces termina cayendo en pecados mortales tantas veces. Sí, sí, con relación a eso. Que la persona muchas veces no es tan activa en lo que tiene que ser. Y trae la pereza de la oración. Muchas veces, mira ahora cómo está este tema, padre, del suicidio. Que es muy doloroso realmente. Por eso, porque muchas veces se quedan sentados sin hacer nada. O que hagan, disimulan el problema que tienen. Y no acuden a la oración. Que eso es lo que nos da la fuerza. Precisamente porque en vez de enfocar ese problema a nuestro creador. Pues lo enfocan en el problema. Se enfocan solamente en eso. Y sienten que no tienen ninguna solución. Y entonces como que ya es el último recurso. Y no, siempre hay una segunda oportunidad para todo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, es importante saber de que cuando te vas quedando con el problema, puedes caer incluso hasta en una depresión. Sí, así es. Hay gente que cae en una depresión muy fuerte. Y la persona cuando está depresiva no quiere hacer nada. O sea, ve las cosas y como que la vida no tiene sentido. Así es. La vida no tiene color. Entonces, al final me quedo en la cama. No quiero levantarme. Muchas veces ni siquiera la gente cae en un estado que no quiere ni siquiera asearse. No se quiere bañar. No quiere nada porque pierde el sentido de todo. Y hace unos días, padre, incluso, se asesinó una joven que dejó una comunicación. Estábamos hablando de eso con Evelyn. Porque debía ciento y pico de peso. Ya usted sabe, padre. Pero es el mismo adversario que aprovecha esa puerta abierta para entrar en esa persona y lamentablemente tomar esa alma muchas veces. Pero en su infinita misericordia se tuvo un arrepentimiento. El Señor la acoge. Señores, parece mentira, pero ya el primer bloque terminó. Hasta aquí. Ustedes no se muevan. Continuamos porque esto va a estar muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Y ya vamos a dar inicio al tema correspondiente a esta semana sobre el pecado capital de la ira, padre. Eso. Entonces, hablando de la ira, tenemos que tener presente de que muchas veces nos ocurren cosas en el momento y tenemos una reacción. Entonces, muchas veces esa reacción son cosas que nosotros no, ni siquiera lo pensamos dos veces. Gracias. Reaccionamos simplemente. Y podemos caer en el pecado de la ira. Otra cosa es también cuando uno ya hace las cosas premeditadas y descarga todo lo que tiene. Por ejemplo, hay gente que nunca dicen nada, siempre están calladitos, pero como dicen por ahí, llevan la procesión por dentro. Y cuando explotan, entonces hacen mucho daño. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a leer un texto del libro de los proverbios que nos va a ayudar aquí también con este tema. El libro de los proverbios, el capítulo 22 de los versículos, vamos a leer del 24 al 25. Dice, No tomes por compañero a un hombre airado, ni vayas con un hombre violento, no sea que aprendas sus senderos y te encuentres con un lazo para tu vida. ¡Wow! Palabra de Dios. Señores, lo mismo que estamos viviendo aquí. Exactamente. ¡Padre! Yo les voy a contar una experiencia que tuve en cuanto a esto, que igual me ayudó mucho. Y es que, como dice aquí, no vayas de la mano con un violento, porque al final vas a terminar en los mismos caminos que él. Tienes que pelear también. El que anda con cojo al año cojea. Exactamente. Según decía. Exactamente. Sabes que un tiempo, una vez conversando con unos sobrinos, me hablaron de un tema de unas peleas de MMA, MMA me parece que se llama, es un, ¿cómo se llama? Artes Marciales Mixtas. Me hablaron de un señor que, bueno, me presentaron una parte de un video, una cosa muy violenta. Y entonces, ¿yo qué hice? Después me puse a buscar los videos de estas peleas y me enganché con el tema. Entonces, yo estaba siempre buscando a ver quién era que iba a pelear, cuándo eran las peleas. Después me metí también con el boxeo. No, y de ahí ustedes salían dando patadas. No, que cuando yo estaba viendo las cosas, o sea, yo me daba cuenta que muchas veces, yo hacía movimiento como que, dale. Sí, se lo acelera. Exactamente. El sistema nervioso. Y entonces, se va acá, pero ya yo estoy violento igual que esta gente. Sí. Y me acordaba mucho de lo que pasaron los primeros cristianos en la persecución en Roma, que lo llevaban al circo máximo o al coliseo romano y se divertían viendo a los gladiadores peleando o cuando echaban a los cristianos a las fieras para que los devoraran. O sea, ver la sangre. Y esto la gente los pone con la adrenalina a todo dar y la gente eufórica es capaz de cualquier cosa. Por eso es que recomiendan que antes de dormir uno puede estar visualizando esas escenas de violencia. Exacto. Porque eso tú lo llevas a tu subconsciente. Entonces, es lo que te trae el sueño muchas veces. Dicho sea de paso, también esos juegos que son violentos, son lo que han traído, lamentablemente se dice. Todas las matanzas que han habido, por ejemplo, en Estados Unidos. Porque ellos quieren sentir como en vivo, cómo se siente. Señores, como juega. Es algo que una persona tomar un rifle y comenzar a disparar a gente que no tiene nada que ver contigo. O sea, entro a una escuela y comienzo a disparar, simplemente por un placer. Por un placer. Y es justamente eso, ha llevado todos estos juegos que hay ahora. Y la misma violencia también conduciendo. Porque hay algunos juegos que van a una velocidad máxima. Y cuando realmente tienen un guía en las manos, ¿qué tú crees? Sí. Entienden que están jugando. No, y cuando de repente alguien se te atravesó. La adrenalina. La adrenalina en el carro público que se metió de forma inesperada de la izquierda a la derecha. Sí. El bocinazo que te pega el otro. Entonces, todo eso te va cargando. Tú que vienes con problemas de tu trabajo, todo lo demás. Y muchas veces la gente termina con actos de violencia. Padre, muchos asimilan que vivimos en el trópico, sangre caliente. Pero yo pienso que eso nada que ver. Yo pienso que la ira es una... Hay que manejarla como la inteligencia emocional. Exactamente. Saber uno controlar eso. Porque de ahí, eso desencadena muchas cosas. Como te dice, la envidia, el asesinato. No, que conozco casos. Que por una ira han tenido que quitar la vida a otros. Fracasa. Y entonces, por culpa de esto, hemos visto tantas veces, por ejemplo, que me rozaron el carro. Y que era un dominican york que traía una pistola y le dio tantos balazos. Y ahí se degenera el orgullo, padre. Exactamente. El orgullo, la soberbia. Exactamente, la soberbia. Sí, ¿por qué? Mi carro nuevo, ¿quién eres tú? ¿Y por qué tú me sacas pistola? Que por un parqueo dos se mataron, por un parqueo de un supermercado, por ejemplo. O sea, son cosas que al final tú dices, oye, ¿qué es lo que llevamos dentro? Porque quizá tú me miraste, yo sentía que tú te estabas burlando de mí, que recientemente vimos que eso pasó. Exactamente. Y después tú lo piensas con cabeza fría y dices, guau, yo no debía hacer eso. Claro. Que error, mira. Y es como que eso se va en cadena, contagiándose. Hay personas que salen con muchísimos problemas de la casa. Yo recuerdo una vez que tenía la goma bajita de un carro, una señora, y yo le toqué bocina para decirle que la goma, oh, esa señora bajó el vidrio y me sacó la lengua. Ella pensaba que yo le estaba tocando bocina, pero ni deja que tú le digas. No, no, no te dejan ayudar. Y yo, guau, pero la gente, eso es increíble, no se dejan ayudar. Entonces, para la envidia está la virtud de la paciencia. Tener paciencia, pedirle siempre al señor que no te dejan la paciencia. Hay personas que solamente tienen eso, padre. Paciencia, ¿tú no has conocido a personas así? Que el señor, mira, es demasiada paciencia también que tienen. Los dos extremos es malo. Digo, la ira siempre es mala. Siempre. Pero es así. Entonces, a la ira, la paciencia. O sea, cuando tú sientas que ya no das más, que puedes explotar, pidele al señor, como decían antes, cuenta hasta 10. Sí. Cuenta hasta 10. Estira profundo. Y si ves que vas por 10 y todavía sigue hasta 100, exactamente. Pero trata eso. Y si te sale en algún momento, porque era un momento que te salió nomás, pues ten la humildad de pedir perdón. Mira, perdóname. Y que no se te crucen los apellidos. Exactamente. Perdóname por eso que dije, por esto que hice. Yo sé que lo hice mal, pero estaba en una situación realmente de estrés y por eso exploté. Porque muchas veces pasa eso. Quizá tú dices, bueno, es que no pude controlarlo, pero por lo menos hace el gesto después de pedir perdón. O una persona que uno tiene un temperamento pasivo, tranquilo, y todo, de un momento tú lo ves y dices, pero qué extraño. Eso te va a decir ahora. Pero es que hay su momento. Sí, sí. Pero como te dice, hay que reconocer. Cuando uno reconoce que ofendió, entonces hay que enmendar el error y acercarse a ese hermano para que la amistad no falle. Pero realmente esos momentos de ira hay que pedirle al Señor realmente. ¿De qué? Mira, en las oraciones no puede. Que van combinado con el rencor, Evin. Sí, sí. Porque hay personas que tú dices, pero ¿cómo fue capaz? Yo siempre vi a esa persona tan pasiva. Sí. Y la misma pareja, en el caso de los feminicidios, caen en el engaño porque están confiando de que esa persona no le va a hacer nada y no sabe cómo está trabajando esa ira por dentro. Y por eso pasa lo que pasa, lamentablemente. Hay que tener mucho cuidado con el tema, por ejemplo, de la burla, el bullying que dicen ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Que pasa mucho, sobre todo con los jóvenes, con los niños. Pues llega un momento que una persona, como decía, es como una olla de presión. Llega un momento que ya no soporta más presión y puede violentar al otro o violentarse a sí mismo. Sí. Porque hay personas que incluso se han suicidado justamente porque no soportan que se estén burlando de ellos. Y no la sabe manejar. Exacto. Sí. Entonces, también tenemos otro pecado que está dentro de los pecados capitales que es la envidia. La envidia es una cosa tan fuerte que te puede llevar incluso a odiar, a matar, a levantar falso testimonio, una calumnia terrible porque en definitiva tú no soportas a esa persona porque quizá tiene cosas que tú no tienes o tiene logros que tú no has podido alcanzar y eso entonces te lleva a caer en estos pecados más fuertes. Te la cera de que esa persona tiene lo que tiene, tú no quieres que tenga lo que tenga. No precisamente porque tú desees lo que esa persona tiene, sino que no soporto que esa persona haya progresado. Y otra cosa de la envidia es que el que envidia y te criticas, porque es lo que usted dice, hacen falsos testimonios de esa persona que es lo que está, por ejemplo, trabajando y esa otra persona es lo que te difama, habla cosas que no. Entonces, en definitiva, lo que quiere en el fondo es parecerse a ti. O dañar tu imagen. O dañar tu imagen porque realmente lo que tú haces, ella quisiera o él quisiera hacerlo así como tú. Entonces, es más fácil hablar, criticar y difamar. Y realmente, señores, eso es un pecado que está llevando a la muerte. La calumnia. La calumnia sobre todo. Muchas veces incluso se da dentro de las mismas comunidades cristianas. Claro, Pablo. Hay celos, muchos. Vienen esos celos terribles porque este grupo o aquel o fulano o fulana. Que a Evelyn sale en todos los programas. ¿Por qué Evelyn? ¿Por qué yo no? Si yo tengo la capacidad. Es un decir. Que si el padre siempre, siempre a esta persona que llama, que siempre para arriba y para abajo con el padre, que es la que se encarga siempre de llevar adelante las actividades. Y yo tantos años aquí trabajando en esta comunidad y no me tomo en cuenta. Exactamente. Eso se da, realmente sí. ¿Pero a veces? Ay, perdón. Pero muchas veces, padre, yo lo comento mucho ya en las comunidades. En mi casa y con mi entorno y eso, familiares. Eso se da. Es más fácil yo criticar, decir que tú quieres estar ahí, tú siempre en el medio. Ah, sí, tú de nuevo. Ah, pero tú sabes. Ah, que fue un grupito. Ah, que tú sabes. Pero es que quizás si esa persona está ahí es porque quizás le dieron la oportunidad del servicio que tiene y siempre la abordan. Esa persona siempre está en la disponibilidad de ayudar en el servicio del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti se te solicita, tú tienes una excusa. Nunca puedes. Entonces, tú nunca puedes. Entonces, tú quieres estar ahí. Entonces, ofrécete. Porque hay mucho trabajo. En las parroquias, padre, hay mucho trabajo. Que sea un dicho que ni hacen ni dejan hacer. Así es. Cuando también el Señor quiere levantar a una persona y quiere gloriarse en el trabajo de esa persona, no importa los obstáculos que tú quieras o no quieres en mi hija y ahí la tengo. Porque muchas veces esa persona ni siquiera ha solicitado estar ahí. No. Tú sabes, y el mismo Señor y el Espíritu Santo va fluyendo. Y hoy estamos aquí. Es por el soplo del Espíritu Santo que nos empuja a hacer lo que estamos haciendo, lo que creemos en el Señor. Claro. Y si tú ves que esta persona está haciendo algo que tú también podrías hacer, pues ponte el servicio. Exacto. Eso es. Mira, yo puedo ayudarte en esto o en aquello. Yo puedo colaborar. Yo también sé manejar esta situación o hablar directamente con el párroco o lo que sea para que no se vaya a caer entonces en esto de la envidia, la crítica y entonces terminar destruyendo la comunidad. Y que cada quien pueda brillar con su luz propia. No tengo que apagarla del otro para que la mía se vea. En este mundo cabemos todo y el sol sale para todos. Pero ahora nos debemos a los compromisos. Ustedes no se muevan. Estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe. Estamos hablando sobre el pecado de la envidia. Vamos a continuar porque hay mucha tela todavía, Padre, por donde cortar con este pecado. Entonces decíamos que como pecado capital te lleva a otros pecados. Vamos a leer un texto del libro del Génesis que vamos a ver cómo se cometen ciertos pecados uno detrás del otro. Es justamente el relato de Caín y Abel. Es en el libro del Génesis, el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, He adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual, se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿Por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. Se la vamos, Señor. Entonces vemos ahí en este relato, como aparece esta oblación, esta ofrenda que hacen Caín y Abel. Uno fue acogido y el otro fue rechazado. Alguno dirá, bueno, pero entonces, ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Dice que Caín era cultivador de la tierra y ofreció frutos de la tierra. Lo que se interpreta es que Caín ofreció de las cosas, digamos, simples. No escogió lo mejor de los frutos que había tomado de la tierra para ofrecérselo a Dios. Mientras que Abel escogió del ganado lo mejor que tenía y lo ofreció a Dios y por eso encontró gracia a los ojos de Dios. Porque realmente no era el ofrecimiento per se, sino el corazón. Exactamente. Por eso está el tema cuando Jesucristo dice que mira a los que van entrando al templo y van echando en el tesoro. Dice, una vida echó dos monedas, que era lo único que tenía. Y dice, esa echó más que todos los demás. Y lo hizo de corazón. Exactamente, porque todos los demás echaron lo que le sobraba y ella tenía lo único que tenía para vivir. Y eso es lo que tenemos que tener pendiente siempre. No es la cantidad, sino la calidad de tu corazón. Porque Dios ve la intención de cada uno de los corazones. Entonces dice que cuando Caín vio lo que pasó con Abel, que sí recibió esta gracia de parte de Dios y él no, entonces dice que se llenó de ira. Recuerden que hablamos de la ira, que es un pecado también capital. Se llenó de ira y entonces invitó a su hermano Abel a ir al campo, pero ya él tenía la intención de matar a su hermano por envidia. Entonces la envidia le llevó a cometer un asesinato. Y dice, me gustaría repetir un poquito esta parte donde dice cómo funciona esto de la ira y de la envidia. Dice, Mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo que se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. O sea, andaba cabizbajo, no tenía ya alegría. Entonces dice, Ya ve, dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y porque se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien a la puerta, vamos a poner atención aquí, si no obras bien a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. O sea que viene el pecado, o sea, esa tentación. Que ataca por un lobo feroz. Exactamente. Y entonces dice que te domina, te ataca, pero tienes que aprender a dominarle a ella. Entonces nosotros tenemos siempre un combate. Dice el apóstol San Pablo que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que viven en el mundo de las tinieblas. O sea, y ese combate espiritual, el Señor siempre nos da las armas para poder vencerlo. Efesios 6. Efesios 6. Exacto. Por eso ten siempre presente esto. Comienzas a maquinar en tu corazón, en tu mente. Decía, decía Cristo en un momento a Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Fuera este pensamiento de envidia, este pensamiento de ira, este rencor que tienes. Porque no es que me hizo una cosa muy mal, no es que esta persona, no, no, no. Esas cosas no vienen de Dios. Recuerda, la ira es fruto muchas veces también de lo que llevas ya adentro. O sea, en el caso de Caín, de la envidia. La envidia lo hizo airarse y esta ira lo llevó a matar a su propio hermano. Sí, es muy doloroso, padre. Y ya aquí, por ejemplo, tuve una experiencia que aprendí de ella realmente. A veces te trata todo un tiempo, una vida con alguien, compartiendo momentos de alegría, momentos de tristeza, y que tú entiendes que en ese momento es tu apoyo. Y quizá pasaron ciertos problemas y eso, y que tú sentías que tú ibas a seguir teniendo apoyo a esa persona. Y es lo contrario. Y es como decimos, caramba, pero ¿dónde estaba esa cara? Y tú te sorprendes. Yo viví esa mala experiencia, pero aprendí realmente que sí. Y es muy doloroso cuando tú piensas que esa persona a quien tú puedes confiar llega a un momento que tú no sientes ese apoyo cuando tú pensabas que sí. Y ahí brota lo que es la ira, envidia y todo. Y darte cuenta de esa realidad es muy doloroso. En mi casa me dolió bastante, porque me quedé boca abierta. Como decir, yo poder entender, y gente a mi entorno me decía, es que yo nunca vi sinceridad de esa persona. Yo nunca lo vi, pero ¿cómo me cegó? Y es muy doloroso, de verdad. Hay que ser sincero. Y lo más bonito, volviendo al tema de la envidia, que cuando a veces uno no sabe, y tú andas normal, porque tú tienes tu corazón limpio, abierto. Sin embargo, encontramos muchas personas, Evelyn, con ese pie de tropiezo que no permite, no quiere que tú hagas, o no te deja hacer lo que tú estás haciendo. Que en este caso, trabajo para el Señor. A veces sienten esa, no digo que será envidia, pero esa impotencia de que por qué no a este grupo lo invitan, por qué a tal grupo lo invitan. ¿Entiendes? Si el Señor permitió que ese grupo es el que cante ese día. Fue cosa de Dios, no fue cosa del hombre. Muchas veces. Aunque vuelvo y no voy a llover, ¿cómo se llama? A llover sobremodo. Que hay cosas que también se pasan, hay círculos donde quiera, pero a veces uno llega a los sitios y no es porque uno lo esté buscando, sino porque el propósito de Dios es que nosotros estemos ahí. Qué feo se ve cuando uno se encuentra con ese blog, esa persona que no te soportan, que tú dices, pero yo no le he hecho nada a esa persona, ¿qué pasa? Pero vuelvo y digo, que nada de lo que esté a tu alrededor te afecte. Si tú tienes un corazón limpio y tranquilo, pues el trabajo lo hace, que el Señor lo ve, que es lo importante. Y al final el envidioso termina mal. Muy mal. Termina mal. Se enferma, Padre. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las mismas Sagradas Escrituras, tenemos, por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel que fue fiel siempre a Dios. Y sin embargo, mucha gente, por envidia, comenzaron a hablar con el rey para que hiciera un edicto, una norma que fuera contrario a la ley judía, sabiendo que Daniel no iba a dejar de cumplir la ley judía. Y cuando denuncian a Daniel por envidia, para que lo tiren al foso de los leones, resulta que Dios dice que envió al ángel que cerró las fases de los leones. Y Daniel quedó con vida. Sin embargo, aquellos envidiosos fueron arrojados al foso de los leones y los leones los devoraron. Lo mismo que pasó con los tres jóvenes. Con José de los sueños. Y José también el de los sueños. Los tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Dice que Dios envió a un ángel que los protegió. Sin embargo, aquellos, dice que fueron a llevarlo. Era tanto el calor que había, que murieron nomás cuando fueron a abrir el horno para tirarlos allí. Y así vemos, tenemos la escritura llena también de episodios. Este de José es impresionante. Sus hermanos, sus propios hermanos, veían que su padre quería tanto a José y por envidia entonces le vendieron. Que, de hecho, le vendieron, pero en principio lo que querían era matarlo. Querían matarlo, pero uno de los hermanos, si mal no recuerdo Rubén, lo defendió. Vamos a echarlo en este pozo, un pozo sin agua. Y después él pensaba ir a sacarlo. Pero pasaron unos mercaderes que iban a Egipto y entonces decidieron los hermanos vender a José. Y fíjense ustedes. El propósito del señor. Exactamente. En vez, ya de cuando José estaba en una posición muy alta allí en Egipto, en vez de pagarle igual a los hermanos, sin embargo, José los pone a prueba y hace que los hermanos y toda la familia vengan a Egipto y que vivan cómodamente en Egipto. O sea, no pagó al mal con el mal. Entonces debe ser también una enseñanza para nosotros. Sí, eso funciona. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. No existía la otra cara de la mejilla. Claro. Y él no tomó represalia. O sea, que también dentro de todo a veces se envidia a alguna persona, pero el señor tiene su propósito con esa persona. Sí, sí, sí. Como lo tuvo con José. Exactamente. Pero eso funciona, padre. Eso que usted dice, yo lo he puesto en práctica realmente. Yo de manera personal nunca digo que me tienen en vida porque siento, digo que no, digo que no. Porque de tú decir así, tú te sientes superior a los demás. Y eso no es, no es de grado a Dios y no es lo correcto. Sino que seguimos hablando en el plano lo que es el servicio parroquial, servicio de comunidades y eso, que es donde nosotros nos desarrollamos. Y realmente desde ahí se ven muchas cosas, padre. Y es porque quizá yo tenga la disponibilidad, quizá yo puedo llegar a las tres, quizá tú no puedes llegar a las tres, yo puedo llegar a las tres. Y siempre puedo llegar a las tres porque ese tiempo yo lo tengo para el señor. Y tú entiendes que no es así. Pero realmente es muy doloroso, padre. Es verdad, hay que pedirle al señor que nos ayude, ¿verdad? Porque cuando puedas sentir algo, pensar que el otro lo hace y que a ti no te pone, pues hay que orar. Lo importante es uno poner siempre los dones y carismas que ha recibido a disposición de la comunidad, sin apetecer ser aplaudido, ser reconocido. Como dice el señor, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Entonces, así no afecta que tú dejes un servicio a los demás, si te ven, por ejemplo, con una actitud soberbia. Y el otro también ve que él puede también poner a disposición de la comunidad los carismas y dones que ha recibido. Así es. Y en el amor de Cristo, vamos a unos cortes. Ustedes no se muevan. Continuamos. Retornamos nuevamente con ustedes aquí, hablando sobre los pecados capitales. Ya en esta oportunidad, en el último bloque, vamos a estar hablando sobre el pecado de la soberbia, padre. Eso, pero antes de pasar al pecado de la soberbia, vamos a hablar de la virtud que nos ayuda contra la envidia, que es la caridad. La caridad es constante, sin límites. O sea, cuando una persona practica la caridad, siempre quiere lo mejor para el otro. Sí. Siempre quiere lo mejor. No anda buscando lo suyo propio, como dice San Pablo, en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios. El amor o la caridad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo excusa, todo lo soporta. No busca lo suyo. No se engríe, no se jacta, no se envidioso. Siempre busca el bien de los demás. No toma en cuenta el mal. Y dice, porque el amor, la caridad, es Dios. Entonces, pídele al Señor que te conceda esta gracia de tener esta virtud de la caridad, de buscar siempre el bien del otro. Como dirá también el mismo San Pablo, considerando a los otros como superiores a sí mismos, sin buscar su propio interés. Que eso realmente nos ayude. Entonces, pasamos a este pecado capital, que es el pecado de la soberbia. Es el pecado del demonio, la soberbia. ¿Por qué? Porque quiso igualarse a Dios. Entonces, el hombre soberbio también le pasa eso. El soberbio no se deja corregir. El soberbio se cree superior a los demás. Cree que siempre tiene la razón. No es capaz de humillarse, de pedir perdón. Pero sí humilla a otros. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este pecado. Porque también este pecado de la soberbia te puede llevar a otros pecados más graves. Por ejemplo, incluso hasta el asesinato. El hombre soberbio muchas veces también se hace violento. Y la violencia le lleva a cometer muchas estupideces. Entonces, vamos a leer un texto que nos va a ayudar también acerca de este pecado. No ayudas, Padre, tampoco a reconocer lo bueno que tiene la otra persona. Exactamente. Porque es él. Siempre lo mío es lo mejor. Exacto. Y si el otro lo hace, siempre busca algún puntito con que no. Pero tal cosa. Exactamente. Es bueno, pero tal cosa. Y no deja que eso es lo mismo. No deja que el que esté en su entorno pueda crecer. Exactamente. Trata de como aplastar. Y entonces, cuando esa persona falta, no se puede hacer el trabajo. Porque él siempre fue el que hizo todo y el que se lo sabía todo. Exacto. Entonces, hay que saber también. Entiende que si no está, no va a funcionar. Claro. Si él no está, eso no funciona. Exacto. Y entonces es un problema porque no descansa. Exacto. No descansa porque piensa que como no lo va a hacer, si no está, si no puede, entonces las cosas van a fracasar. No delega para nada. Todo es cero. Exactamente. Entonces, vamos a ver en el libro de los proverbios, el capítulo 8, versículo 13. Dice así. El temor de Yahvé es odiar el mal, la soberbia y la arrogancia y el camino malo y la boca torcida, yo lo aborrezco. Palabra de Dios. Se lo damos, Señor. Vamos a repetir esto con mucho cuidado. Dice, el temor de Yahvé es odiar el mal. En un momento dirá que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ahora dice, el temor de Yahvé es odiar el mal. Si tú realmente temes a Dios, cuando decimos temor a Dios, no significa que yo tenga un terror a Dios, no. El temor de Dios es el miedo a perder la amistad con Dios, de separarme de Dios, que en definitiva eso es el infierno, la separación de Dios. Entonces, si tú tienes temor a caer en el infierno, en el sinsentido de tu vida, entonces aléjate del mal. Aléjate del mal, lo que no quiere decir un poco acá el libro de los soberbios. Dice, la soberbia y la arrogancia y el camino malo y la boca torcida, yo lo aborrezco. Ya hemos hablado de este pecado, la soberbia, la arrogancia, que hemos tocado un poquito también esto. El que siempre cree que se la sabe toda, el que siempre cree que es superior, el que mira a los otros como inferiores. Entonces, dice también, el camino malo, o sea, todo camino que lleva a los vicios, por ejemplo. Dios lo aborrece y sigue diciendo, la boca torcida, ese gesto que muchas veces... Eso le iba a preguntar, me choca, para hablar y con mucho esfuerzo. Padre, eso es igual que las personas que, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Licenciado Fulanito de Tal, pero nació con el título, porque es el nombre que le están preguntando. Hay que alude mucho con esto, con esa licenciatura. Sí, que yo soy fulanito, que yo soy profesional, que yo soy esto, que yo soy los otros señores. Entonces, muchas veces, quizá hay una conversación, por ejemplo, de tres o más personas, y alguien dice algo, y el que está al lado le hace señas al otro, torciendo la boca, como dice... ¡Ese! ¡Te da cuenta! Eso se usa mucho, nosotros como dominicanos hablamos con señas. Eso fue para nosotros que le escribieron. Entonces, la boca torcida dice, el Señor no la quiere, la borrece. Y dice, míos son el consejo y la habilidad. Yo soy la inteligencia, a mí es la fuerza. Por mí, los reyes reinan y los magistrados administran justicia. Por mí, los príncipes gobiernan y los magnates y todos los jueces justos. Yo amo a los que me aman y a los que me buscan y me encontrarán. O sea, que todo lo que tú pienses que tienes de bueno o de perfecto o logros que tú hayas obtenido, no te lo eches a ti mismo como que tú te lo ganaste por tu fuerza. Es cierto que tú te esforzaste, que le pusiste mucha dedicación. Pero si no es por el Señor, no somos nada, no lo podemos lograr. Y la soberbia, Padre, y la ira, y todos los demás familiares, son tan fuertes que a veces he escuchado personas hablar y veo como no son capaces de reconocer ese pecado. Porque hablan de otras personas, juzgan a otras personas, y yo me quedo mirándolo. Y yo digo, wow, esta persona que habla tanto, pero no se deja tampoco corregir. No se deja que tú lo eduques o le digas, por lo menos, mira, yo entiendo que tú debes hacer tal cosa. No, porque, qué sé yo, que se airan de una vez. Y entonces a mí me da mucha pena cuando también uno no es capaz de reconocer el pecado en uno. Que muchas veces la palabra nos habla a nosotros mismos y no a la otra persona. Claro. Eso todos corremos el peligro, por ejemplo, en mi caso como párroco, de yo soy el que toma las decisiones, yo sé lo que conviene aquí, cómo hacer las cosas, y por eso existen en las parroquias los consejos pastorales. Sí, Padre, que toda entidad tiene que tener una cabeza. Exactamente. Entonces, yo como párroco tengo un consejo con el que me reúno para ver cómo llevar adelante la administración y la evangelización en la parroquia. Cierto que al final el sacerdote tiene su discernimiento, es el pastor, pero no quiere decir con eso que no pueda ser ayudado por los demás. Entonces, cuando se trabaja en conjunto se puede lograr mucho más. Entonces, el consejo, como dice alguno, está para aconsejar. La última palabra quizá dice el párroco, la tengo yo, está bien. Pero también otros pueden tener una visión diferente y que puede ser buena. Entonces, vamos a escuchar, vamos a analizar qué podemos hacer en esta situación y ya se tomará la decisión. Siempre sabiendo de que ya sea el párroco, ya sea el gerente, sea el director del departamento, tiene su responsabilidad, pero tiene un conjunto de personas que le ayudan a llevar adelante su trabajo. Entonces, no podemos hacerlo todos nosotros solos. Sí, no creerse que solamente uno sabe. Y regularmente esa persona queda sola, queda sin amistad, porque siempre entiende que si el otro dice la cosa es por él o es por malo, porque en su debilidad humana no acepta tener errores. Y regularmente termina alejado de todo el mundo. Vamos a ver otro texto del libro del profeta Isaías sobre el mismo tema. Entonces, vamos a buscar Isaías en el capítulo 13. Isaías 13, vamos a ir al versículo 11, a ver qué dice. Dice, pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Haré cesar la arrogancia de los insolentes y la soberbia de los demandados humillaré. Palabra de Dios. De la verdad, Señor. Haré cesar la arrogancia de los insolentes y la soberbia de los desmandados humillaré. O sea, que al final el Señor nos está diciendo que el hombre soberbio, el hombre orgulloso, no estará para siempre. O sea, un día te vas a dar cuenta que te has equivocado, que esa soberbia no te llevó a ningún buen lugar. Es lo que sabemos nosotros, por ejemplo, del primer pecado que conocemos, que es el pecado del demonio, que era el ángel de luz, el más bello. Y sin embargo, por soberbia, no quiso ser segundo, quiso igualarse a Dios. Y por soberbia, engañó también a Adán y Eva para que ellos también se apartaran de Dios. Y así la soberbia nos va llevando a otros muchos pecados. Y para la soberbia, el Señor nos concede también una virtud que es la humildad. Y para eso podemos tomar como referencia, por ejemplo, Jesucristo el primero, el más humilde de la tierra. Moisés, la Virgen María y tantos otros personajes de las Sagradas Escrituras que nos invitan a entrar en la humildad para poder alcanzar la salud, para poder alcanzar la grandeza. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, dice el Señor. Amén, amén. Bueno, esperando que este aprendizaje, que nosotros no estamos exentos, estamos catequizándonos juntos. Pero como seres humanos tenemos muchísima debilidad. Lo importante de todo esto es reconocerlo y entregar este corazón débil a nuestro Señor para que en su misericordia nos haga más humilde, para nosotros ser mejores personas en el día de mañana. Recordarles también que aquellos que tengan cualquier inquietud pueden escribirnos a través del correo miradasdefrd.gmail.com Por favor, sus sugerencias y comentarios son muy importantes para nosotros. Vamos a anotar de nuevo miradasdefrd.gmail.com Así mismo, también le damos las gracias a ustedes una nueva vez, porque siempre están ahí. Y a todos ustedes de nuestra feligresía, lo que saludamos y eso, gracias por ser portavoces de las buenas noticias, de evangelizar, a través de la programación de Televida y de Miradas de Fe. Raquel Pablo, te quiero. Muy bien, entonces para concluir, pues la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bye.